Hola amigos de Sabor en Casa, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Granados, nuevamente acá desde la sede de la calle 94. Hoy vamos a preparar otra vez poke. El que vamos a hacer es el Poke Crispy, también es uno de mis favoritos y uno de los que más nos sale. Este lleva un poco más de sabores colombianos, que es lo que nosotros queremos hacer en PokeGo, un poco mezclar los sabores del PokeCon, sabores colombianos. Recuerden que siempre el Poke debe llevar una base, una proteína, unos ingredientes que pueden ser los que ustedes quieran y las salsas. Entonces vamos con los ingredientes. Bueno, entonces, primero ponemos nuestra base, arroz de coco, en nuestro ovul. Acuérdense que ustedes pueden tener un bol de vidrio, un bol de cerámica, donde se les vea muy bonito el Poke. Esa es la idea. Listo, ahí tenemos una base. Ahora vamos a ponerle nuestra proteína, pollo frito. Los ingredientes del Poke deben ser ingredientes frescos del día, pues para tener un sabor óptimo, ¿vale? Vamos a ponerle el pollito acá. Siempre que se vea muy simétrico, que se vea muy bonito. Aguacate. El aguacate lo pueden cortar como ustedes quieran. Nosotros lo hacemos acá siempre con julianas. Se ve muy bonito el aguacate. Con cuidado para no desarmarlo. Vamos a ponerle el mango. Siempre es muy bonito ver una comida con colores. Creo que a uno le da mucho más apetito comérsela. Si la ve así, fresca, que huele muy bien. Mango. Vamos con la zanahoria. Ahí, bien puestecita, bien bonita. Vamos a ponerle un poco de cebolla crispy. Para darle también un poquito más de volumen al plato. Le vamos a poner nuestro patacón. Patacón. Y vamos a ponerle la base de sabor también, la soya marinada. Acuérdense que es una soya súper fácil de hacer con soya, aceite de sésamo, limón, naranja. Ustedes le pueden poner realmente lo que quieran para darle el sabor que ustedes quieran. Se la ponemos toda. Vamos a ponerle nuestro suero con wasabi. Si no les gusta el wasabi, pues no le ponen wasabi. Igual va a quedar muy bueno. Vamos a ponerle algo de decoración. Esto es togarashi. Esto puede ser tajín mexicano. Muy, muy poquito picante. Le va a dar un color muy bonito al plato. Y sobre todo, también le va a dar un muy buen sabor. Y para terminar, vamos a ponerle unos germinaditos de cilantro. También lo va a ver muy bonito. Ingredientes frescos, ciento por ciento. Le da muy buen sabor al plato. Y listo. Aquí ha quedado nuestro poke un poco más colombiano, poke crispy. Lleva, recuerden, arroz de coco, patacón, mango, pollo frito, zanahoria y cebolla crispy también. Háganlo. Es muy fácil hacerlo. Aliméntense bien. Es muy, muy saludable y muy rico. Bueno, amigos, nuestro plato está listo. Recuerden, nuestras redes sociales son pokegocall en Instagram. Estamos ubicados en la calle 94 con carrera 14, en la carrera octava con 127 en el barrio de La Suiza. Por Uber Eats pueden pedir en casi todas las zonas de la ciudad, Salitre, Colina. Próximamente vamos a abrir en la calle 66 con Quinta en Chapinero. Nos vemos. Muchas gracias.